Para adorarte con esa locura Que solo tiene el amor de mi tierra Voy a regalarte un beso la luna Voy a acariciarte bajo el frigo de la sierra Voy a regalarte un beso la luna Voy a acariciarte bajo el frigo de la sierra Y te daré una noche de versos sinceros Como esta noche mía La cascara de versos redondes Bebo a sorbo tu amor y tu poesía Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Por regalarte el olor de los campos Que solo tiene la flor de mi tierra Por regalarte el olor de los campos Que solo tiene la flor de mi tierra Voy a robarte en secreto la noche Voy a ser tuyo por siempre mi negra Voy a ser la brisa fresca que juega entre tu falda Y un sol de mediodía El agua, la corriente, la música que cantas Cuando te vuelves mía Y te daré una noche de cumbias y luceros Como es la noche mía La cascara de versos redondes Bebo a sorbo tu amor y tu poesía Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida a mi Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida a mi Me tengo prendida del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida a mi Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida a mi Me tengo prendida del amor de mi tierra